esta fue mi especialidad por mucho tiempo de esto viví yo fileteando mucho tiempo o mira como me come, como me come aquí en cámara aquí como me come parece que los tiburones no, si los tiburones estuvieron aquí lo primero que hay que tener para filetear bien fileteado es un buen cuchillo y que el cuchillo no tenga esta punta y lo otro es, estos cuchillos no sirven para filetear, yo viví de esto, estos cuchillos no sirven, esta punta no sirve, se traba, un cuchillo que tenga buen filo y la punta más redonda yo les voy a enseñar un cuchillo a ustedes después para filetear, estos cuchillos no sirven para filetear resuelven, tienen que trabajar porque estoy fileteando con él, pero no es lo ideal ok, porque ahora cuando yo le vaya a hacer el corte aquí se me está trabando aquí en la espina, con la punta, la punta tiene que ser dura esta punta se traba en las espinas, no puede ser, tiene que ser bolita como le digo aquí estamos sacando el filete sin las espinas ya, esto es un solo paso el público te aclama aquí está el filete aquí está el filete y aquí empezamos de acá atrás de acá atrás fíjala ahí ¿cómo es Bianca? ¡Di, flu, chan! 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 aquí estamos, miren aquí para filetear aquí atravesamos completo hay que cogerle la frontería es que la tabla se me cae, la tabla no acompaña no tengo apoyo no, 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 está bien, está bien, está bien no tengo apoyo con la tabla no, 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 es que es la tabla que nos sirve no, es... no, 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 no una bolita doble, para vender los filetes aquí está Deep Blue Channel, fileteando con una tabla medio jorobá y un cuchillo la tabla no acompaña, la tabla se mueve la tabla no acompaña, yo tengo el mío ahí la tabla no acompaña, no, no hay apoyo para la tabla should I freeze the rest or no? should I freeze the rest or no? vamos allá, vamos a sacar el pellejito, mira no, no, no oye, she's eating all these chichapolas no, 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 no no, no, no no, 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 no mira, es esto, mira oh no, no, no apretátele bueno, apretá, tú puedes apretar eso te felicito si lo puedes apretar yo tampoco lo felicito vale yo también no sirve, no sirve tranquilo, seguimos continuamos clases, masterclass de filetear cogemos el cuchillo más largo, por supuesto la hoja más larga estas hojas así, flexibles y que no tengan tanto filo son buenas para sacar el pellejo porque para sacar el pellejo no pueden tener tanto filo porque si no lo que hace es que corta mira, mira que me crió y aquí volvemos ahora sí explica a la gente Julio por qué es importante echarlo en agua en esa agua de dónde ah, esto es agua salada esto es agua salada esto es agua de aquí del mar de aquí para en un papelito o toalla para que se seque bien al dejarlo escurrir pues pueden ponerlo en bolsa así y si tienen algo para vacío es mucho mejor pero agua salada por tiempo y que es lo que vamos a hacer es un agua fresca el agua fresca yo lo estoy usando el agua fresca para limpiar aquí pero que el agua salada para para el filete bueno ya saben síganos para más consejos Deep Blue Channel lejos de la pestaña como el agua así es 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 lo que se pone que está estáis aquí estáis en tu boca No, no lo gano. Oh, ok. Daddy. Don't do it, or I can rope your pole. That's, that's your mom's pole. Be careful. Gracias por ver el video.